Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás haciendo a la campana Para no verte ni un solo vídeo en la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales Tendréis mis otros caritos, tendréis el link del mazo también Y tenéis los comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Hoy vamos a probar el mazo este que ha puesto el tío Harsom Que pone que el mazo es de Boeiminida, vale, aquí lo tenemos Así que nada, vamos a darle cañita con este mazo que es un mazo Que le ayudó a llegar al infinito, al 105 Con Quake, que me ha llamado bastante la atención Porque lo lleva principalmente el mazo para rotar ubicaciones Cuando hay una ubicación destacada, sabes que la que había destacada creo que era La del poder, puede ser, que ahí se suma el poder de todas las cartas Es decir, el poder que tienes ahí se suma a todas las ubicaciones Y nada, vamos a darle cañita, vamos al juego y os explico el mazo Ok, así por encima, lo primero que os puedo decir es que Jeff lo podéis cambiar Vale, es decir, podéis meter un Scorpion, podéis meter a Polaris Típica carta, Cloak, Lizard, cualquier carta de estas, vale Yo lo llevo porque lo lleva el mazo, pero podéis cambiarla perfectamente Sin ningún problema, yo os lo digo, eh Ya os digo que sin ningún problema lo podéis cambiar También podéis meter a Gus, que Gus también podría ir bien Eh, bueno, resumen Tenemos a Zero para desactivar a Titania y a Tuma A estas cartas Armor para proteger a, pues bueno, las cartas del Destroyer Y proteger cartas que tengan poder También podemos proteger a Tuma para que no se destruya Professor X, que junto a Dark Devil es buen combo Para poder ganar ubicaciones Aparte, bueno, tenemos a Jeff, que Jeff nos permite jugar cartas Aunque hayamos jugado al Professor X, también tenemos a Cloud Para poder sumar poder a la ubicación donde hemos tirado al Professor X Quake para mover las ubicaciones y molestar al enemigo Cosmo para desactivar ubicaciones, o sea, efectos al revelarse Desactivar esas ubicaciones, digamos, ¿no? Si nos toca la ubicación esta de que se activan dos veces los efectos O si nos toca contra un mazo de efectos al revelarse Pues es meter Cosmo en esa ubicación Y sabemos que no va a haber ningún efecto más al revelarse en esa ubicación Que también nos sirve para Destroyer Para poder jugar a Destroyer sin que nos destruyan una carta Storm Para evitar que jueguen más cartas ahí Y luego podemos meter, pues, yo que sé Titania, Cero, cualquier cosa de estas Incluso aquí podría ir Nebula perfectamente Y nada, vamos a darle cañita a ver qué tal va el mazo Vamos allá con la primera partidilla, chavales A ver qué tal va el mazo Se me hace extraño siempre los lunes cuando me pongo a grabar mazos Después de llevar desde el viernes sin grabar mazos, ¿sabes? Se me hace extraño, la verdad Bueno, tenemos Armor Tenemos Atuma, Quake, Destroyer No está mal, ¿eh? O sea, porque puedo empezar con el Armor Bastante bien Me mola bastante esto Vamos a meter aquí a Daredevil Y... Creo que voy a meter así de turno Armor Y luego voy a meter Atuma Vaya que si meto Armor Y le voy a meter a Snapia directamente Porque ya me hace destrucción Y le voy a proteger con me cago en mi vida Le voy a proteger con eso Con me cago en mi vida Se ha rendido Se ha rendido Le iba a meter Armor Pero es que ha salido esta ubicación que me molestaba mucho Y no sé Probablemente igual iba a meter a Quake al medio No sé Habría que ver, ¿no? Con evolucionar la partida Para saber qué hacer ahí Pero bueno, vamos con la siguiente partida Empezamos bien, la verdad Al menos se ha rendido Pero vamos Se ha rayado que flipas Se ha rayado muchísimo con esa ubicación Ha dicho Venga, ya está Hasta aquí Yo es que le iba a meter un... Un... Voy a meter a cero Y luego desactivamos a Titania Le iba a meter Vamos, escucha El Armor entre pecho y espalda Vale Vamos a meter aquí a Titania Dividimos el poder Tenemos un Profesor X No tengo a dar débil Pero tenemos un Profesor X Así que dividimos un poquillo el poder Colin Wind Mazo de Descartes Vale El Mazo de Descartes va a ser potente En el último turno Vamos a meterle Aquí a Cosmo ¿Por qué? Porque es la ubicación Con menos cartas A priori Es la ubicación De muy probablemente Tire su siguiente carta No creo que quiera llenar esta ubicación A no ser que me meta Ahí está A no ser que me meta un Sword Master O una cosa de estas Bueno, pues le acabo de ayudar realmente Le acabo de ayudar ahí Bueno, vamos a meter aquí Esto y esto Y vamos a hacer Snap Y me diréis ¿Por qué, Titán? Porque le voy a colar un Profesor X 100% O sea, 100% no fake El Profesor X Se lo cuelo O sea, ya te digo que 100% no fake Quieras o no quieras El Profesor X Te lo voy a colar Vamos a intentar dividir un pelín el poder Para ver qué hace Ok Dar débil Jeff Jubilí ¿Qué me lanzas ahí? No hay Fren ¿Qué me lanzas? Polaris Y me mueves A la Squirrel Esto es malo, ¿eh? Ha hecho Snap Que le haya salido Polaris Es malo de narices Quiero ver si me toca el Destroyer, tío Con Destroyer le podría ganar Modoc Nah, me voy a rendir Me voy a rendir aquí Porque, chavales Si tuvieras el Destroyer en la mano Igual le podría ganar Pero esa Polaris Que ha salido con Jubilí Me ha llenado esta ubicación Me ha jodido mucho Por eso quería dejar El espacio, ¿sabes? Para luego poder meter Profesor X Pero ha salido Polaris Y ya está F en el chat Siguiente parte Lo más inteligente ahí Era retirarse 100% Si hubiese tenido el Destroyer Ya os digo que con Destroyer Me la podía jugar Pero sin Destroyer Estaba complicada la cosa Vale Tenemos Ubicación Que se duplican Los efectos Continuos Y tenemos Un clavo Muy precioso Así que Hay que mirar a ver Que no tenga chantres Lógicamente Me acaba de estirar la Tuma De primeras Que no tenga chantres Lógicamente primeras Ojito Ojito Vamos a meter a Dardevil Squirrel Girl Mazo Destrucción Puede ser Me comentan Polping Anillo Olo Mazo Destrucción Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de Mazo Destrucción Vale Se me transforman aquí Las cartas Le puedo meter Ahora mismo Armor Para que no me las destruya Voy a meter aquí El Snap Meto Armor Y ahora tengo Varias posibilidades Que puedo hacer ¿Vale? O sea, varias opciones Una opción Muy inteligente Después de haber protegido A los Hulk De la derecha Y sacarle Literal Un Hulk Y un Armor A la derecha Pues sería Meter un Profesor X Al medio Porque luego Tenemos a Klau Y con Klau Puedo darle 12 de poder Al medio ¿Sabéis? Entonces meter un Profesor X Al medio Sería lo más inteligente Yo creo Profesor X Al medio Y Klau A la izquierda No creo que A la derecha Me remonte 15 de poder ¿Vale? Y además Metería 4 de poder Aquí Que no está mal Así que vamos a hacer esto Ahí está Vale, perfecto Pam Me tira Aero Nice Y en principio No va a tener Nada para poder Remontarme eso Ahora metemos aquí A Klau Mismamente Y ya está Podría también Meter al Destroyer A la izquierda Y ya está Y con el Destroyer A la izquierda También ganaríamos Ya os lo digo Además Ahora él va primero que yo No sabe el error Que ha cometido Tirando ahí a Aero Porque ahora Él va primero que yo Y ya no tiene Ninguna carta Para moverme a Klau ¿Sabes? Que Aero es una carta Que puede mover a Klau Pero no hay más ¿Sabes? Entonces eso Para mí me viene Perfecto Ahora tiramos ahí a Klau Y 12 de poder al medio Y ganamos la partida Como veis Bastante sencillo Hemos jugado con él Porque lleva un mazo De Wave Death wave En resumidas cuentas Destrucción Así que bueno Pues nos hemos aprovechado De ello Vamos allá Con la siguiente partida A ver Contra Que nos toca Vamos contra Bueno No sé si va a llevar Lobezno Realmente Igual no lo lleva Morag A ver Morag Es una ubicación Que nos puede molestar Mucho Realmente No lo voy a meter Quake Para cambiar ubicaciones Yo creo Porque no sirve Para absolutamente nada Pero sí que Voy a meter aquí Daredevil Vamos a meter aquí Daredevil Directamente Y podría meter Storm Vale Lleva a Wolverine Llevando a Wolverine Es probable Un mazo de destrucción O que lleva Wave también Storm No me jodas Yo que quería meter Yo que quería meter Ahora mismo A A Storm Para quitarle una ubicación Por si acaso Lleva a Galactus Y no me deja Bueno No he metido todavía Electro Así que En principio Estamos a salvo No he metido Electro todavía Donde juegue Electro En la otra ubicación En la opuesta He hecho esto Simplemente Para que No pueda jugar Cartas Para que el electro Que tenga que meter Lo tenga que meter Aquí o aquí Por eso lo he hecho Porque la debilidad De Galactus Es saber Donde va a jugar Galactus Y vamos a tener La prioridad Es lo que intento Buscar siempre Tener la prioridad Vale No metí eso Perfecto ¿Qué va a meter? Puede hacer Puede hacer Incluso Snap Es que no puede Hacer Absolutamente Nada Se puede Tragar Snap Ya está Es que es así De fácil Llegamos Contra un mazo Galactus Probablemente Y es saber Donde va a jugar Galactus Y la prioridad Y ya está Y con eso Lo tienes Bastante fácil De ganarle Vamos allá Con la última Partida Del vídeo La verdad Que las partidas Están yendo Fast and Furious Es impresionante La velocidad Que estamos Yendo las partidas Pero bueno Supongo que esta Será la última Espero que no Dure muy poco El vídeo No voy a meter A Titania No me gusta Meter a Titania En el turno 1 Porque luego Te la lía Luego te condiciono Mucho Así que prefiero No meter a Titania Ni mucho menos Ahora sí Que sí Metemos a Titania Titania Con 0 Ahora sí ¿Sabes? Y son 8 de poder Que tenemos A no ser que Nos tira un Killmonger Y como nos tira Un Killmonger Nos vamos Para el Pozamin Con todo Con todo el equipo Pero Por el momento Parece que no Vale Las cartas No se pueden jugar Aquí Pues podemos Aprovechar A meter Clau Esta ubicación A derecha Me beneficia mucho Con Clau Así que voy a meter Snap No quiero que se rinda ¿Sabes? Pero me beneficia Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Muchas gracias Por meterme Ese armor Mi Atuma Te lo agradece Te quiero Madre del señor Que buena Tillo Que buena gente Hermano Que buena gente Y tengo para encima Jeff también A ver Profesor X Vamos a meter aquí A Clau Clau Y puedo meter A Jeff también O sea que No hay problema Podemos ganar Incluso el medio También Ya está Hemos ganado Hemos ganado Al medio La derecha Y la izquierda Se ha rendido Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Siempre podéis dejar Un fuerte like Suscribidos Si estáis Espero que el vídeo No haya sido muy corto Porque la verdad Os lo juro de verdad O sea Este vídeo Me ha sido como muy Pa 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 O sea Hemos hecho las mismas partidas Que siempre Pero creo que han durado Muy poco las partidas No lo sé La verdad Así que nada Mucho apoyo Mucho apoyo cracks Mucha gracia My friend Nos vemos a la próxima Bye